Ya tocaba regatear con las mejores leyendas de Brasil Pero antes de enseñaros el equipo y ir a regatear y demás Os voy a enseñar esta página que se llama Food Genie Bien, en esta página podéis ganar monedas para vuestro FIFA 19 Y también en esta página podéis abrir sobres con las monedas que tengáis en vuestra cuenta Y podéis ganar monedas en la página de distintas formas, ¿no? Como las que estáis viendo aquí ahora mismo La verdad es que tienen varios minijuegos Como por ejemplo una tragaperras Tiene como una ruleta, la ruleta está típica Y luego pasar todas estas monedas que tengáis en la página a vuestra cuenta de FIFA También podéis, si queréis, comprar monedas directamente en esta página Y luego pasarlas a FIFA o comprar las monedas en esta página Y utilizarlas, pues bueno, pues abriendo sobres O utilizando los minijuegos que estáis viendo Para ello también tenéis este código de descuento que está apareciendo aquí, ¿vale? Por si queréis probar la página y echarle un vistazo Pues tenéis este código de descuento también Y para registraros en la página es muy fácil, ¿vale? Le dais aquí a Join Now, ponéis vuestros datos Os metéis en la página y ya estaría, ¿vale? Si no tenéis monedas, no queréis utilizar dinero real ni nada O sea, simplemente queréis utilizar monedas de FIFA Pues es muy fácil, le dais a Depositar monedas Y aquí os aparecerá, pues bueno, la cantidad que queréis depositar Y os aparecerá un jugador que tenéis que comprar en el mercado en el FIFA, ¿vale? Una vez lo hayáis comprado, le dais a Confirmar Y ya tendréis vuestras monedas en la cuenta Para pasaros estas monedas a vuestra cuenta de food Simplemente le dais a vuestro balance de monedas Y le dais a hacer un Withdraw, ¿no? Que es lo que estáis viendo ahora mismo Que normalmente suelen tardar máximo entre 24 horas, ¿vale? Os aparecerá también jugadores o demás que tengáis que poner en el mercado de FIFA Y ellos os lo comprarán, ¿vale? Y también en esta página podéis encontrar varios sobres, ¿vale? La verdad es que tienen muchos sobres Tienen de la Champion, tienen de 100.000, tienen de 150.000 Luego sobres más económicos que son de 10.000, 20.000 Y aquí estáis viendo, pues, cosillas que me han ido saliendo Ya sabéis que esto es muy azar, es muy de suerte O sea, te puede tocar algo muy tocho Puedes ganar beneficio abriendo estos sobres o perder, ¿vale? Ya sabéis cómo va eso Así que nada, si queréis probar esta página La tendréis aquí abajo en la descripción Y ahora sí, vamos a regatear con las leyendas de Brasil Pues bien, chicos, este es el equipo con el que vamos a jugar O sea, increíble Tenemos a Ronaldinho Prime, Ronaldo Prime, Rivaldo Prime y Pelé Prime, ¿vale? Sí, estáis viendo que son cedidos Este año no he patrocinado monedas No he hecho absolutamente nada No he comprado FIFA Points No he hecho absolutamente nada Aparte también he dejado un poco abandonado este juego Y me he quedado con pocas monedas Y además ahora llegan los Tots Así que todavía no me he hecho a ningún icono Prime Como os dije, todavía no me he decidido Porque estoy esperando a los Tots Y también por eso hago este tipo de promociones ahora, ¿vale? Para pillar un poco de monedas para los Tots Porque si no estoy en la mierda Porque quiero probar muchos jugadores Y no voy a poder, ¿vale? Así que, oye, no está mal el equipo Ya sabéis, aunque se han cedido Vale, chicos, pues vamos allá Vamos a ver qué tal, ¿no? Funcionan A ver, hemos probado ya a Ronaldinho A Rivaldo Que Rivaldo lo llevo teniendo desde hace meses Que pensé también en hacerme el Super Prime Pero yo que sé, es que tampoco lo quiero Sinceramente, Rivaldo tampoco es que sea la hostia Pero bueno Hace su función Bueno, Pelé Bueno, Pelé Bueno, Pelé Que empieza con ilusión Que es lo que importa Marcelo Marcelo ya sabéis que en los últimos vídeos No mete goles No hace así O sea, no mete golazos y demás, ¿vale? Como casi mete Ronaldo ahora mismo Acojonante Pero deja ahí calidad Deja ahí señal Señal de que tienes calidad ¿Qué coño, tío? Pues bien, chicos Ya sabéis lo que ha pasado Me ha echado del partido Aquí estáis viendo este nuevo rival O sea, me ha echado del partido directamente O sea, increíble Por favor, tío Que fácil, ¿no? ¿Vamos, Pelé? Bueno, bueno, bueno Hay que ir aquí calentando un poquito ¿No? Qué buena, Rivaldo Por favor Con sus cuatro desfiles también Ojo, ¿eh? Deja detallitos ¡Ay, Ronaldo! ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quedado ahí encajado, tío Bueno, ¿qué tal? ¡Uf! Casi, casi Vamos 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 la croquetilla Y... Uy, bueno, bueno, bueno Ronaldo Nazario La verdad que estamos teniendo grandes ocasiones con él Pero no conseguimos Definir, ¿eh? Parece Falta Vinicius aquí Vamos, Pelé Mételo Ahí está Metemos un gol Con Pelé Matamos el partido Que sinceramente Es uno de menos Pero bueno Vamos ahí ya Metiendo algún que otro gol, macho Porque al final En la B Madre mía Lo que me está costando en este partido Está... Está habiendo bastante lag Sinceramente en este partido Pero bueno Un gol normalito, la verdad No me... Bueno, la mejor jugada ensayada que he visto en mi vida Vamos Nada, voy a meter el gol tal cual Porque quiero jugar la prórroga Quiero tener más minutos en este partido Sin palabras, ¿vale? No vamos a comentar nada ¿Qué? Oye, oye De verdad va muy mal este partido De verdad, ¿eh? Va muy, muy mal Hay mucho delay O lagos retraso Algo ahí Vamos, Ronaldo ¿Qué? ¿Cómo no ha entrado, tío? Es que estaba ya celebrando el gol Y estaba pensando Dios, ¿cómo lo voy a celebrar? ¿Con champán? ¿Con un monster? No lo sé Pero es que eso era maldito gol Pelé, por favor Pelé, por favor Ay, Pelé Espérate, esto no acaba Venga, una chilena fail Para acabar Bueno, una chilena y media Te ha salido regular Pero bueno La verdad es que se la ha sacado fuerte Ojo con Pelé Ojo con Pelé Que en el anterior partido Han metido un golazo Joder Venga con los palitos Madre mía ¿A quién me estoy pareciendo? Verdad y tal cual Joder Delicioso, la verdad Oye Oye Ya está bien Pero ¿Cuántos palos he dado en este vídeo ya, tío? ¿Pero esto qué es? Ay, Dios De verdad, eh Corre, corre Por tu Vale Vale ¿A Ronaldo? Joder, tío Algún día me tiene que salir una jugada de esas De verdad Muy FIFA Street parece Bueno Bueno Vamos, Ronaldo No, pero ¿Dónde vas, a chilena? Es que Es que es acojonante Y se va a ir del partido Espérate Que es que encima Se va a ir del partido Es que encima Se ha quedado pillado Es que de verdad Yo no puedo con este juego, tío No puedo No puedo De verdad No puedo Es superior a mí ya Muy bien Te has desconectado de tu rival Encima Encima le habrán dado el partido A él Ganado y todo De verdad Es maravilloso De verdad Tenéis un juego Cojonudo Ole, ole Y ole vosotros Mierda Hórranos Ahí está Coño Un golazo de Ronaldo Nazario Ahí está Madre mía De verdad Va fatal Va fatal Estoy grabando esto Cuando se cayeron los servidores Toda la maldita tarde O el día entero No me acuerdo Ya De verdad Y se nota Se nota que todavía Va un poco Regular los servidores Porque va con un delay Espectacular Y para hacer regates Pues bueno Es curioso Pero bueno Aún así Mira Podemos hacer algo Joder Él se Vamos Ronaldo Ahí está Tiene tanta potencia Que el portero No ha podido Ni pararlo Oye Pele No tío He intentado ahí Hacer algo chulo Para Bueno Meter ¿Qué hace Marcelo? ¿Qué hace Marcelo? Tío ¿Pero qué le pasa Últimamente a Marcelo? Golazo Oye 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 Yo no puedo más Yo no puedo más Tío Yo no puedo más De verdad De verdad Eh No Vamos Pele Dios Dios Santo Tío Bueno Bueno Por lo menos Por lo menos No le da el palo ¿Vale? Otra vez Vamos Vamos Pero O sea Por favor Por favor No me puedes hacer Esa jugada Y luego tirar así Te pareces Vinicius Tío Ahí vamos No tíos Es que ahí era muy difícil Ya hacer nada Estaba ya bloqueadísimo Pues nada Va a acabar el partidete Bueno Por lo menos Hemos metido buenos goles Y le hemos dado mucho Al palo también Quieras que no Eso Bueno No me va a dar tiempo Pero doy pelea A ver qué hacemos Bueno 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 No O sea Que acabe el partido Que alguien me quite el maldito mando De verdad O sea Que maldito Desastre Y hasta Tiene mucha potencia Pelé Y marcamos Este gol Para ganar el partido Pues bueno chicos Hasta aquí el final del vídeo Hemos recibido muchos palos Pero bueno Hemos conseguido Meter grandes goles Tanto con Pelé Como Ronaldo Que oye No está nada mal Y nada Espero os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Si queréis que hagan más vídeos Con leyendas Con lo que queráis Ya sabéis aquí en los comentarios Decidme lo que queráis Y nada Yo me despido Me voy Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!